A veces los diarios publican información equivocada, a veces los periódicos mienten. ¿Pero usted dice que el diario se equivocó? ¿El artículo parece serio con que el dato principal sea cierto? Lucía, lo que pasa es que sos muy joven, pero desde que el mundo es mundo, los periódicos mantienen intereses creados, son inescrupulosos. ¿Pero por qué el diario mentiría sobre un tema como ese? ¿Por qué? Porque las grandes familias que manejan el poder les molesta profundamente que un tipo como yo, que haya arrancado de la miseria, de la pobreza... ¿Qué está hablando? Nosotros estamos hablando de esto. La iglesia reconoció a la dictadura de Franco como el primer gobierno legal de España. Una vergüenza. Sí, sí, una vergüenza terrible. Me imagino cómo debe estar con este tema, no es para menos. En el día de ayer, el Santo Padre redobló su apoyo a la católica nación de España. Tanta gente que murió en la guerra defendiendo a la república para que ahora sea Franco el que se lleve los laureles. Por no hablar de la curia, qué necesidad de meterse en la política. Esos dinosaurios deberían hablar de Dios y punto. ¡Lidia, no seas hereje! ¿Cómo te vas a referir así al Santo Padre? Lamento sinceramente el mal momento, Torcuato. Supongo que ya van a venir tiempos mejores. Estoy seguro de eso. La lucha no fue en vano. Bueno, yo tengo que irme, no quiero llegar tarde. Si llego a leer algo más en el diario, le cuento. ¿La llevo? Tengo mi auto afuera. No, no hace falta, voy en bicicleta. Gracias. Menos mal que Diosito me la hizo blanca y de ojos claros, ¿no? Porque se va a trabajar en bicicleta. Ya está hecho toda una cabecita negra, mi hija. Bueno, nos vemos, Torcuato. Chau, Lidia. Sí, ahora vuelvo. Aviso a Toro y vengo. ¡Toro! Lidia. ¿Está Alicia? No, no, creo que no. Ah, entonces, un segundo. Estoy en mi primer día de trabajo. ¿Cómo le está yendo? Bien, bien. Por ahora sirvo café y llevo papeles. Pero espero que en algún momento me tengan en cuenta. Sí, no dudo que lo harán. Vine porque me enteré lo que está pasando en España. Quería decirle que lo lamento mucho. Gracias, de corazón. Sé lo que significa esto para usted. Cuanto sufrió en la guerra. Me conmueve su gesto. Bueno, que no podamos ser amigos no quiere decir que no me importe. Eso también quería decirle. Lo agradezco otra vez. Bueno, tengo que volver que me están esperando. A ver, Marcada. ¿Rofía? ¿Eh? Su cartera. Ah. Tanta. Gracias. ¡Toro! ¿No sabes cómo era la cara de Torcuato cuando ha salido de su casa desencajado pensando que todos habían leído a la noticia? Sé que estás entusiasmado, pero te estás arriesgando. ¿Lo sabes? Torcuato es un paranoico. Lo conozco bien. Es obsesivo, detallista. No soporta ver las cosas fuera de carril. De ahí, con todo esto, se irá desestabilizando. De ahí se pondrá nervioso, descuidado, débil. Es donde podremos aprovechar para dar todos los golpes y acabar con él. Bueno, es mi deber decirte que no tenés que confiarte. ¿Lo sabes? Sí, no te preocupes. Oíme, no voy a la despedida de Toro. Mis hermanas van a ir a la despedida de Francesca, que organizó Alicia. Yo me voy a quedar con Raquel. Muy bien. Se queda aquí sola, estamos todos de fiesta, no es justo. Sí, me parece bien. Oye, ¿se ha puesto en contacto el chaval ese, el policía? No. No confío tanto en él. No podemos confiar en cualquier persona que aparece así como si nada. Sí, pensémoslo un poco más. Que la pase bien con los muchachos. Lo mismo tú con tu chica. Ay, vos están civilizados y los dos están candelosos. Todavía no me puedo creer que hagas todo esto por las chicas del burdel. Es muy importante para mí. ¿Sabes? Hay algo que todavía no entiendo mucho. ¿Cómo terminó tu hermana ahí? Algún día te lo explicaré. Para mí tiene que ver con Ferreira, por eso lo odias tanto. Lo más importante es que aquí en Argentina he conocido gente maravillosa, amigos increíbles. Aunque la muerte de mi hermana sí sigue doliendo, pero bueno, he formado como una segunda familia. Ay, bueno, también me tenés a mí, que soy tu amigo ahora. Sí, también a ti. También a ti, quítate esto. Uy, y sabes una cosa, aunque sea un poco raro, ahora tenés aquí un amigo en tu corazón. Sí, y aquí otro, de verdad. Ay, y también sos parco, y no me hablas mucho, no me hablas de nada, pero te quiero decir que de verdad yo soy tu hermano, tu fratello, tu amigo, best friend, y nada, me vas a tener always, forever, never. Gracias, todo, gracias. Lo mismo te digo. Bueno, gracias. Amigo mío, amigo mío. Amore mío. Te digo a... ¡Eh, eh, eh, eh! Esto lo ha pedido el soltero, no con la novia Colosa. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Chau, Francesca! ¡Chau, Francesca! ¡Arriba! Vengo de estar con Lucía. Se quedó hablando con Alicia. Lo vimos a Torquesto, estaba como loco, sacado. ¿Ah, sí? Sí. Vigilá, llenar, o fin del asunto. Muy bien. ¡Sí! Soy yo. Ah, Lucía, pase, por favor. Permiso. Sí. Vine a despedirme. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. La acompaño. Claro. Sí. ¿Alguna vez me vas a contar qué pasó con Ferreira? Sí, algún día. ¿Qué hiciste? ¿En qué andas? Algo hiciste, me doy cuenta por tu sonrisita. ¿Qué? ¿Cómo fue el trabajo? Bien, bien. Los primeros días siempre son raros. Pero, ¿qué es esto? ¿Dicioso qué es? Lucía. ¿Sí? ¿Yu cartera? ¿Qué haces con esto? ¿Qué mierda es esto? Dígame, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde sacó esto? Dígamelo. Lo acabo de encontrar en mi cartera, no, se le habrá caído alguien. ¿Qué hice? Nada, nada. Mi hermano está muy nervioso porque supo lo de Franco y le trae feos recuerdos. Mejor anda hasta que se le pase. No, 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 si está mal me quiero... Lucía, váyase, por favor, después le explico. Váyase, váyase. Lucía, por favor, anda. Ven, te acompaño. No, está bien. Gracias. Póndele más énfasis a ese párrafo. Generale suspenso, intriga... Toma, Rodolfo. ¿Tiene azúcar? Sí, sí. ¿Cuántas? Tres. ¿Qué pasa si nada? Hágala y vemos. No le prometo nada, ¿eh? ¿Sabe por qué lo hago? Gracias. Porque usted es muy linda y convence a cualquiera. Esmérese. Demuéstreme que leerla es tan lindo como mirarla. Sí, gracias. Bueno, llegó el barco con las chicas. Alfredo está con ellas. ¿Cuándo es el remate? No hay fecha. Con el tema del Pesach se dilató, pero... Igual nos viene bien. Porque tenemos que resolver qué hacemos con la policía. ¿Qué pensás? Es que no hay forma de saber si es honesto. Que nos lancemos o no es una corazonada. No, no es una corazonada. Somos cuatro, son cuatro corazonadas. A Raquel le cae bien. Tío, Raquel es demasiado buena. Le cree a todos. Y esto no sé si cuenta, pero... Ese policía tiene una cara que engaña. Yo no puedo saber si es inocente o traidor. Bueno, tiene un jefe. Le decimos que nos presente el jefe. Que venga con otros policías. Permiso. Lucía. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal el periódico? Bien, bien, bien. Vine a pedirle un favor. Lo dejo. Quiero escribir un artículo sobre los españoles que lucharon en la guerra civil y hoy viven en Argentina. Quería saber si usted podría darme una entrevista. ¿Va a trabajar en el periódico? No, bueno, es una prueba. Pero si sale bien, a lo mejor la publican. O me consideran. ¿Por qué no le preguntas a su prometido? Él también estuvo en la guerra, ¿no? Bueno, sí, sí, lo pensé, pero no lo veo muy bien últimamente. Ayer tuve un ataque, se puso nervioso. ¿Por qué tanto? Contré una perinola que yo tenía en la cartera. No sé, que se le habrá caído alguien, no sé. Bruno, por favor. ¿Se la puedo hacer a usted? Es que no, no, no puedo. Ahora no puedo. Bruno, es la única oportunidad que tengo a mi jefe de mostrarle que puedo hacer algo más que servir café. Por favor. Así que su novio se puso nervioso, ¿eh? Sí, pero no vamos a hablar de él, es su entrevista. Sentémonos por aquí. ¿Qué mira? Nada. Me gusta verla así, apasionada. Haciendo lo que le gusta. Concéntrese. Ahora, para terminar, quiero que me dé una impresión suya, personal. Uno se va acostumbrando a las cosas horribles en la guerra. Pero a la muerte no te acabas de acostumbrar nunca. ¿Tiene miedo de nunca más poder volver a su país? Creo que ya me hice la idea de no volver. ¿Le gusta Argentina? Sí. Sí, me gusta su gente. Los lugares que tiene. Pero bueno, mi tierra es Cataluña. Extraña a su familia, amigos. Allí no queda nada ya. Las guerras arrasan con todo. La poca gente que queda está repartida en otros países, continentes, buscando trabajo, sus seres queridos. Las guerras tienen eso. Por bien o por mal, todo termina. Todo muere. Se empieza de cero. Bueno, creo que con eso es suficiente. Ojalá me la publiquen. Me imagino mi nombre ahí en letras de molde y me tiré de las manos. Ah, necesito una foto con usted. No, 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 una foto no, 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 por favor, no. Y tampoco quiero que salga mi apellido. Ay, Bruno, pero no puedo entregarla sin foto. No, no. ¿Por qué no? Porque no, no, no quiero salir al diario, no, me da vergüenza. ¿Qué tiene de malo? Sí, me siento expuesto, no quiero. Ay, Bruno, por favor, esta nota es mi sueño. ¿Ves? Perfecto. Natural, no hace falta ni que pose. No, pero Lucía no. Bruno, tranquile, sé, 99% de posibilidades que no salga. Es solo para demostrar a mi jefe que puedo. Gracias por la nota. Muy bien, está muy bien. ¿En serio? Sí, la felicito. Está muy bien escrita, muy bien fundamentada. Tiene un estilo simple, pero vigoroso. La felicito. Gracias. ¿Va a salir? Ay, por favor, paredes. Aunque sea en última página. Yo sé que no hay mujeres periodistas en Argentina, pero en Estados Unidos hay una columnista en el New York Times. Yo creo que sería de avanzada que el espejo incorporase una. La convenció. Pero no me tome el codo, ¿eh? ¿Cómo? Que no me tome el codo, que es una expresión. ¿Nunca la escuchó? Que yo le doy la mano y usted me tome... Bueno, no importa. Lo que le quiero decir es que es una excepción. Su trabajo acá es ser secretaria, servir café. Sí, 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 sí. Sí, gracias por la oportunidad. Gracias, paredes. Rodolfo. Rodolfo, sí. Esto amerita un festejo. Vamos a ir a tomar una copa. Es que hoy no puedo. Quedé que comía con mi novio. Creo que corresponde que festejemos. Y su novio puede esperar. ¿No? Él va a entender. Sí, no creo que mi novio sea de esas personas que entienden. Usted puede convencer a cualquiera. ¿No? ¿Me convenció a mí? ¿Le va a negar una copa a su mentor? No. En un rato vuelvo. ¿Y no? Ya sé cómo podemos probar que Julián es un tipo honesto. Ahora no puedo, tengo que salir. Pero es importante. Oíme, es importante. Sí, y esto más. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Me sacaron una foto para el diario. ¿Qué? Sí, Lucía vino a hacerme una nota. Me distraje. ¿Pero cómo te vas a distraer? Vino a una chica que te gusta perder la cabeza. Sí, es un error de principiante. Yo lo sé, fue un error. Pero es que me lo dijo al final. Yo no sabía nada. Igual conozco el de la imprenta. Le voy a pedir que no la saque impresa o que la saque velada. ¿Y si no la encuentra, cómo sabe dónde está? La voy a rescatar. No me pongas nervioso. Por favor, tienes que conseguirme esa foto. O velarla, me da lo mismo. No me llegó todavía. No me dijeron nada aún de esa nota. Porque es de una pasante. Quizás ni te avisan. Mira, si sale con foto, me suelen avisar. Porque es una plancha especial. Bueno, entonces solo te pido eso. Necesito que salga negra o velada o que salga la foto de otra persona. Eso sí sale porque me han dicho que quizás no salga. Es que las fotografías las revelan en el departamento de fotografía. No las revelo yo. Bruno. Permiso. ¿Qué hace acá? ¿Se volvió a perder? ¿Y usted? Bueno, yo trabajo acá. Me mataba en la ansiedad y quería saber a qué hora empezaban a imprimir. ¿Usted qué hace acá? Es que me olvidé de contarle algo importante. No le hablé de mis compañeros de Batallón. El Altimira y Alserra que nos perdimos. No, no hace falta. No se preocupe. Con lo que me dijo alcanza. Sí. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, por eso bajé. Me mataba la ansiedad. Apenas me bajaron un par de cosas. Calculo que en 15 minutos. Ah, bueno. Entonces, ¿es seguro que sale la nota? Ay, Bruno, sí. Qué le da vergüenza. Vamos, vamos. Dejen que trabajen. Vamos, que se volviera a perder. Gracias. Bruno, vamos. La felicito, entonces. Muy buena noticia. Gracias. Bueno, y ahora me voy que voy a llegar tarde a la cena. Claro. ¿Qué hace, Bruno? ¿Dónde va? La calle es para ese lado. Ah, claro, sí, sí. Sí. Tienes razón. Bruno. Bruno, espera, espera. Venga, venga. Diga que es mi prima y que me vino a buscar porque hay un problema en mi casa, por favor. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Mi jefe. Me invitó a tomar una copa luego del trabajo y yo no quiero ir. ¿Pero cómo que la invitó? Pero si es su jefe. No, pero es una cosa de empleados, van todos. Yo no quiero ir porque hablan mucho, fuman. Por favor, por favor, por favor. Pero vamos a ver, su jefe verá mi foto en la nota. Además, me vio pidiendo trabajo. No se va a acordar, no se preocupe, por favor. Es imposible, sabe perfectamente que no soy su primo. Pasta, no, basta. Lucía. Rolfo, ¿sabe que justo lo estaba yendo a buscar porque vino mi... Sí, soy Bruno. Su vecino. Y está por empezar a llover. Sí, están anunciando que se va a inundar la zona y su casa queda en el peor lugar. Sí. ¿Cuándo va a llover? Nadie dijo nada. ¿Usted no es el muchacho que vino a pedir trabajo el otro día? Sí, sí, también vine a pedir trabajo, pero como conozco a la señorita Lucía y había empezado a trabajar aquí... Claro, sí. Bueno, buena suerte. Gracias. ¿Nuestra copa? Perdón, Rolfo, tengo que ir por si me necesitan. Bueno, ya veo. Voy a volver a trabajar, aprovechar el tiempo. Vuelvo a la oficina. Es una buena idea, sí. ¿Cómo dijo? Nada. Un gusto. Muchas gracias. Muy bueno, me entiendo, ¿eh? Sí, ya me gustaría a mí ser su vecino. Pero no era la copa con todos. Es una mujer comprometida, además. Bruno, van a publicar mi nota. Es el mejor día de mi vida. No diga nada. Déjeme disfrutar solamente. No, 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 no. Joder. Muy bueno, sí. Estoy feliz de que esté conmigo de vuelta. Bueno, con nosotros. De verdad, lo que pasó anoche... Le pido mil disculpas. No se preocupe. Está aclarado. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo le fue en el diario hoy? Bien, bien. Van a publicar una nota de mi autoría. ¡Vamos! Si lo digo, no lo puedo creer. ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! Bueno, no hace falta igual. Sí, claro que sí. Yo voy a estar a las seis de la mañana en la puerta mañana esperando al diario y de paso al lechero. Alicia. Ah, qué linda. ¿Vamos a hacer una nota? Una pasante, ¿no? Soy una principiante, no hace falta. Pero igual. ¿De qué se trata? Se trata sobre cómo viven los españoles esta bendición papal. ¿Qué sienten ahora que Franco se queda en España? ¿Pero por qué no me preguntó a mí y yo fui a la guerra? Yo lo vi muy mal. Alicia me dijo que era un tema que lo sensibilizaba. Sí, está muy bien. Está muy bien todo cuanto que ella haya elegido eso. No hay que mezclar sábanas con telones. Alicia, ¿y a quién entrevistaste? Otro español. ¿Cuál? Uno que me recomendó el diario. Bueno, lamento mucho no haberle podido ayudar, ¿verdad? Pero bueno, estoy muy ansioso de poder leer ese artículo. ¿Tienes foto? Una foto, sí. Ah, pero importante. Muy bien. No veo la hora de que sea a las seis de la mañana y tener ese diario en mis manos. No veo la hora de que sea a las seis de la mañana y tener ese diario en mis manos.